Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a la reacción del capítulo 960 del manga de One Piece del cual, una vez más, no tengo ni la más mínima idea de lo que vamos a ver en él más allá de que va sobre el pasado de Oden He oído un par de opiniones diciendo que mola bastante el propio personaje de Oden por lo tanto espero que el capítulo esté bien No creo que vayamos a ver ya directamente grandes revelaciones pero sí averiguar cosillas sobre el personaje de Oden y alguna que otra curiosidad que puede llegar a estar bastante bien Por cierto, si notáis que hoy estoy un poco más cabizbajo de lo normal es porque ahora mismo tengo una migraña me duele un poco bastante la cabeza pero bueno, intentaré leer el capítulo con la misma emoción de siempre e intentar disfrutar de él también como siempre por lo que recordándoos que no puedo poner imágenes del manga por cuestiones de copyright y que yo leo los capítulos los domingos en lugar de los viernes cuando se filtran porque es cuando sale de manera oficial en Manga Plus comencemos directamente a leerlo Capítulo 960 Kozuki Oden entra en escena Gang Beige, Oh My Family Tomo 10, La Gran Búsqueda Encuentren a Lola Esta... Supongo que Beige es... Bueno, Beige es Beige que está disfrazado como estuvieron los muriwaras Supongo que la de la derecha es Chifón y la del medio, ¿quién narices eso? Me suena bastante a alguien de Amazon League pero no estoy de todo seguro si es un personaje perteneciente a ese arco pero... pero bueno, supongo que algo tendrá que ver si les acompaña Por cierto, de fondo ya aparecen las figuras completamente creadas de Luffy, Lucy de Usopp y de Kiros No se aprecian muy bien pero... pero mola mola el detalle Pasemos directamente con el capítulo Allí no hay ninguna fábrica un bosque enorme y resplandeciente de verde Las plantas y flores crecían en abundancia a la orilla de un río con un agua pura que desembocaba en un mar precioso Es decir antes de que llegase a caído el alias Esta es una historia de cuando todavía el país de Wano estaba rebosante de vida ¡Picó! dice alguien Lo vimos De verdad La montaña se movió ¿La montaña? Sí Nosotros vinimos aquí huyendo de la montaña Incluso nos rugió Seguramente sea cosa de Dios de la montaña Relaciones públicas de la tienda del paso de la montaña Churuyo Churuyo Supongo que será Churu pero en su juventud se parece bastante a Robin La verdad sea dicha Pero bueno Ya sabemos que Oda cuando pretende crear personajes femeninos que suelen ser bastante guapas tiene caras muy similares entre ellos no suele haber una gran variedad Aún así se les ve contentos ¿No? Mmm Jeje No se te escapa ni una Churuyo Bueno te lo diremos por ser tú o Churuy La verdad es que nosotros por fin capturamos a la criatura fantasmal Llevábamos un año buscándola ¿Qué dicen estos pavos? Mira aquí está ¡Wow! ¡Qué jabalí tan bonito! Es completamente blanco Sí si lo llevamos a la capital podremos venderlo por un oro blanco La verdad es que es bastante bonito el jabalí ¿Eh? ¿Un oro blanco? Con esa cantidad podrían construir una casa bastante buena Con razón el jefe Kurokoma quería exhibir el jabalí blanco fantasmal en su tienda Claro eso le daría mucho dinero pero nadie podía encontrarlo El jabalí blanco no es ninguna atracción Después de todo es un familiar de Dios Esto supo que lo dirá Churu ¡Da ja ja ja! Por favor es que es tan lindo si no es más que un animal raro Mira hacia un lugar Ah Espera un momento Este es Kinemon ¿Verdad? ¿Otra vez me está robando dinero? Sí Efectivamente es Kinemon Claro Es quien se acabó casando con el churu ¿Kinemon? ¡Ay! 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 ¡Suéltame Churuyo! ¿Acaso no somos amigos desde pequeños? El hermano mayor anda con problemas de dinero Hermano mayor supongo que en japonés se está usando el término aniki que es literalmente se suele traducir como hermano mayor o jefe y supongo que se están refiriendo a Odin ¿Quién es hermano mayor? ¿Pierdes el dinero porque lo apuestas? ¿Cuánto crees que me debes? La próxima vez que te pille tocando mi dinero lo pagarás con tus órganos internos le dice Otsuru a Kinemon Si no me devuelves el dinero me quedaré con todas tus pertenencias Bueno y vemos como se están metiendo entre golpes entre ellos más que entre ellos probablemente Otsuru le esté pegando una paliza a Kinemon Bueno Otsuru gracias por la comida aquí te dejamos el dinero vemos a los tres personajes estos irse con el jabalí no me extrañaría que se lo intentasen robar por por el tema del dinero Desgraciado ¿Escuchaste eso? Ja 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 Macarra de la capital Kinemon espera este también es Kinemon voy a mirarlo por si acaso en la versión pues si porque tiene ah es verdad que me estoy fijando que que tenía el pelo blanco en cuando era joven Kinemon es decir rubio o o de cualquier otro color claro pero pero no negro como lo tiene actualmente bastante curioso la verdad ¿te piensas que no escuché la conversación que tuvieron antes? estaban muy orgullosos el jabalí vale un oro blanco parece que por fin me sonríe la suerte es como si me hubiera tocado la lotería ahora solo tengo que entregarle esto al jefe Kurokoma entonces no es Oden a quien se refería sino que es a otro ¿no? ¡Auch! ¡Oh! denme sus ropas y sus monederos ¿eh? como el señor Oden no tiene talento como navegante con esta ha intentado salir de forma ilegal del país un total de 38 veces la madre que lo parió al menos volvió con vida lo cierto es que no ha parado en toda su vida todo empezó cuando empujó por los aires a su niñera cuando no tenía ni un año cuando tenía dos años demostró tener una gran velocidad al capturar a dos conejos al mismo tiempo con cuatro años lanzó una roca gigante y aplastó un oso con seis años frecuentaba el distrito rojo usando el dinero del castillo la madre que lo parió a Oden Shogun del país de Wano Kozuki Sukiyaki padre de Oden me mola su diseño la verdad no mete miedo como como podría llegar a ser un Shogun desde luego mola bastante más que Orochi eso creo que no hay dudas pero se le ve que se puede poner serio y que puede llegar a tener pinta de fuerte su diseño en general me mola me mola con ocho años por culpa de la influencia del alcohol tuvo una gran disputa con unos apostadores con nueve años entró en la lista negra de los Yakuza y le prohibieron la entrada a la casa de apuestas pero vamos a ver Oden como venganza quemó la casa de apuestas y tuvo una pelea con los Yakuza cuando lo arrestaron por violación a ver a ver por qué tipo de violación por asalto pone la versión inglesa no no por violación bueno supongo que la violación no a una mujer sino violación de romper una regla tenía diez años estos pavos de la Yakuza no son ninguno de los que conocemos de los cinco jefes supongo que serían subordinados cuando estaba preso lo llevaron a la cantera para llevar a cabo servicios sociales y descubrió su vocación ascendió hasta ser jefe de los mamposteros ah estos son los que por aquí pone Stone Mason no tengo ni idea de lo que es mampostero la verdad pero viendo que en inglés pone Stone Mason supongo que será los que pican piedra o algo de ese estilo se nota que lleva la sangre de los Kosuki pues sí porque los Kosuki eran quienes crearon los poneclips así que imagino que sí que es lo mismo después de eso se reconvirtió cuando el señor Oden tenía 14 años la capital estaba en una sequía y él no podía hacer la vista gorda ante el sufrimiento de la gente viendo que los pozos se habían secado así que desvió el río y consiguió llevar el agua a la capital ¿cómo que lo desvió? pero eso hizo que la ciudad se inundara y volvieron a poner una orden de captura contra él sin embargo el señor Oden planeaba salir al mar abierto usando los canales aunque fracasó madre mía me va a contar este pavo toda la historia joder y con 15 años amenazó al monje del templo de la montaña y vivió allí a escondidas y cada noche secuestraba a las mujeres de la capital y construyó su propio arem la madre que lo parió hay algo que no hizo Oden igualito que si fuera un yokai es más las mujeres iban por su propia voluntad y así siguió aumentándolo pero los amantes de las mujeres se enfadaron y le hicieron frente se enfrentó a padres maridos y samuráis corpulentos que los ayudaron y el señor Oden luchó contra ellos con una sonrisa en la cara la gente llamó esto la guerra del harem participó hasta la familia Hyogoro el número de víctimas a manos del señor Oden fueron de basta es suficiente gracias joder ahora el señor Oden tiene 18 años y todavía sigue generando problemas ve y entregale esto a Oden y no le digas nada más supongo que sukiyaki es el que le está diciendo al otro para que se lo entregue Oden no escaparás Kinemon fue hacia allí es 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 esperen voy a conseguir una gran suma de dinero ahora mismo no mientas embustero es la verdad déjenme ir a la casa de Kurokoma Kinemon ah el mocoso que robó mi dinero no atrapenlo y despellejenlo entero caballero de la capital Hyogoro de las flores se llevaban bien en el pasado estos pero no se enfrenten a él de uno en uno él es mucho más fuerte que ustedes no brome ahora mismo lo capturemos te equivocaste al comprar la olla la grande cuesta 60 platas vale pero me dejas intercambiar esta olla que compré antes por 30 platas si claro entonces como ya te pagué 30 platas antes con esta olla serían 60 platas me llevo la grande así es muchas gracias chicos sinvergüenza de la capital Denjiro este es el que no conocemos el que nos falta por conocer vaya pues no tiene mucha pinta de ser Kyoshiro pero bueno en 20 años la gente puede cambiar mucho así que sigue pudiendo serlo oye ese crío le virló 30 platas date cuenta vendedor oye Denjiro ¿por qué al final solo tengo 30 platas? le troleo capital de las flores crematorio samurai haga algo con él abuelito Katsuzou no llores bueno sé que no te dije que no llorases en el funeral pero es que eso es hombre pues un poco difícil la verdad no llorar en un funeral de un ser quemido ¿no? ¿qué pasa? cuando terminó la cremación y fuimos a recoger los huesos miren eso está cocinando Oden sobre las llamas que que quemaron el cadáver de mi padre la ah están cocinando Oden no que Oden esté cocinando sino que están cocinando la comida a Oden cocinando Oden bueno y también Oden por lo que veo más normal de lo que me creía su diseño la verdad me lo me lo esperaba bastante más especial pero de momento parece bastante normalico ni feo ni guapo vaya suceder al shogunato del país de Oden señor Oden esto está delicioso estoy compartiendo unas comidas con mi amigo no entendemos lo que estás diciendo apártate de mi padre esto es un poco bestia esto es un insulto a mi padre y ahora bebe alcohol sigue comiendo Oden la madre que lo parió no me está cayendo especialmente bien ahora lo anterior todo lo he visto con los piratas Roger y lo que sabíamos respecto al sí que me molaba pero esto me parece que es pasarse un poco sigue bebiendo buen viaje Katsuzo la próxima vez que bebamos juntos será en el otro mundo Katsuzo le conocemos a ese me suena un poco el nombre pero bueno si está muerto no creo que les conozcamos en el presento que sea muy importante hasta luego oigan familiares suyos dice que lo siente mucho será podrá oír a los cadáveres incluso porque recordemos que él también tiene el poder de escucharlo todo como Monosuke Roger y Luffy y que él también podía comunicarse con ellos al menos con Zunisha como lo hizo como Monosuke así que parte de su habilidad será poder comunicarse con cadáveres lo siento lo que hace este hombre no tiene explicación la verdad es que no mucha ¿eh? ¿en serio? ¿qué fue eso? fue genial bueno oh no detengan a sus esposas e hijas esta es la famosa melodía de Odin bueno pero si no tiene ningún instrumento ¿no? es decir ha puesto una cosilla y está haciendo ruido esa cosa no ¿vinieron a arrestarme? sí aunque bueno me vas a sobornar eso no tienes que decirlo tú idiota pero ¿qué pasa aquí? nadie me está evitando parece que es por el fuego la alarma lleva sonando un rato oye ¿es muy grande el fuego? más que el fuego lo que es enorme es ¿no lo sabes Kinemon? no debiste haber traído esto aquí ¿eh? este jabalí blanco ¿no sabes que el jefe Kurokoma quiere usar eso para destruir a la familia Hiogoro? este es Denjiro supongo ¿no? ¿qué quieres decir Denjiro? pues que el jabalí jefe vendrá arrasándolo todo hasta el lugar en el que se encuentra esta cría según unos antiguos documentos es un jabalí blanco como una montaña ese es el dios de la montaña curioso dicen que hace varios siglos arrasó toda una ciudad en una noche pensaba que era una leyenda pero tengo al jabalí blanco delante de mis ojos o sea que es decir quien ha creado la mierda esa es el jabalí ¿no? es el dios de la montaña el dios de la montaña existe de verdad nos va a comer vivos ya hay algunas víctimas abandonen el capital la capital vemos como se está comiendo pues un edificio parece lo sabía vino de verdad oh no por mi culpa la capital me enteré de algo muy interesante aunque no sé quienes son ustedes Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Suki Oden entrégame al entrégame ese jabalí eh continuará se acerca a algo sin precedentes pues ya está cada otro capítulo bastante normalito vaya creo que no tiene apenas nada especial y ha servido para introducirnos como eran Kinemon Denjiro a su vez de presentarnos y Ko-Suki Oden en el pasado no es que me haya emocionado mucho la verdad muy muy normalito prácticamente la misma sensación que con el pasado capítulo que ni me parece bueno ni me parece malo y sinceramente no tengo mucho que comentar sobre él eso sí por lo que veo efectivamente la semana que viene el capítulo lo tenemos el viernes de manera oficial en Manga Plus por lo tanto se filtrará el jueves y creo que casi eso es lo más interesante del capítulo de esta semana pero bueno creo que no tengo nada más que decir por lo tanto si os ha gustado reciba mucho que le deis un buen me gusta ya está dentro de unas horas o quizás hasta mañana porque es cierto que se me ha bajado un poco el dolor de cabeza pero todavía no estoy perfecto por lo que no sé si voy a poder trabajar en la review o si tendré que dormir descansar y ponerme ya mañana y subirlo mañana así que eso hasta dentro de unas horas o hasta mañana con la review con la review ¡Vamos!